¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, este sábado arranca la segunda jornada ya del calcio italiano. La Serie A empieza a disputar su segunda fecha y he preparado unos daticos acá para juntos tratar de dilucidar cómo puede venir esta segunda jornada. Justamente el sábado arrancamos con el Torino-Atalanta. Bueno, justamente hay un precedente importante. La última vez que se enfrentaron en enero, la Atalanta le hizo 7-0 al Torino. Atención, es la ventaja, la victoria más amplia que ha tenido la Atalanta en toda su historia en la Serie A. A continuación, Cagler y Lazio. La Lazio le va muy bien contra el Cagler. Muy bien le va contra el Cagler y no pierde con ellos desde los últimos 12 enfrentamientos. 10 victorias y 2 empates para la Lazio. La última derrota se remonta a mayo de 2013. Así que le suele ir bastante bien al Cagler y al Alasio contra el Cagler y lo va a hacer justamente en Cerdeña. Sampdoria-Benevento. Solo se enfrentaron dos veces. En la 2017-2018 que debutó el Benevento en Serie A. Cada uno ganó un partido siendo local. Pero atención que en los últimos 10 enfrentamientos de la Sampdoria contra equipos recién ascendidos siempre encajó gol. Es un dato a tener en cuenta. Luego se va a jugar el Inter-Fiorentina. Uno de los partidos más esperados de la jornada. Justamente para cerrar la fecha del sábado. El Inter invicto en los últimos 6 partidos contra la Fiorentina no pierde. Dos victorias, cuatro empates. Desde aquella del 5-4 de Artemio Francki en 2017 no cae derrotado. Pero la Fiorentina es uno de los 3 equipos, junto a Juventus y Roma, que no pudo ganarle el Inter el año pasado. Así que eso hay que tomarlo en cuenta también. En el domingo debuta la Spezia, que no jugó en la primera fecha. Spezia-Sassuolo va a ser el partido donde debuta en Serie A el equipo de la Liguria. El Sassuolo se ha enfrentado con ellos cuatro veces. Entre Serie B y Copa Italia. Nunca obviamente en Serie A porque es debutante la Spezia. Y en esas cuatro veces siempre ganó el Sassuolo. Es decir, la Spezia nunca ha podido ganarle en ninguna competición. Napoli-Genova. Me gusta este partido. El Genova comenzó bien. De hecho es el líder por diferencia de goles de esta disputada una sola jornada. Pero el Napoli perdió una sola vez de los 21 últimos encuentros contra el Genova. De 21 partidos contra el Genova último, una sola derrota. Que fue en enero de 2012 un 3-2. Así que en Serie A le va muy bien al Napoli contra el Genova. Y no pierden casas justamente contra ellos en el Sampaolo desde febrero de 2009. Así que imagínense ustedes esa seguidilla importante para el equipo que dirige Gennaro Gattuso. Verona-Udinese. Cinco partidos en Serie A que el Verona no le marca al Udinese. En cinco últimos enfrentamientos no le ha podido ni siquiera marcar. El último gol del Verona-Udinese lo hizo Gianpaolo Pacini en octubre de 2015. Y la última victoria fue en diciembre de 2014. Dos goles por uno. Crotone-Milan. Atención porque el Milan nunca ha perdido con el Crotone. Cuatro partidos, ganó tres y empató uno. Invicto el Milan en tres encuentros en Serie A contra Recién Ascendidos. Son los últimos tres encuentros que enfrentó a Recién Ascendidos. Nunca perdió. La última derrota fue aquella en abril de 2018 contra el Benevento. Recordarán ustedes aquel gol de Brignoli, el portero de cabeza contra el Milan que dirigía Gattuso. Roma-Juventus. Sin duda el partido de la fecha, no cabe ninguna duda. Han empatado solamente una vez de diez partidos en Serie A. Y fue el 0-0 en mayo de 2018. Siempre hay un ganador. Solamente un empate de los últimos diez encuentros. Los otros cuatro lo ha ganado la Juventus. Cuatro la Roma y cinco la Juventus. Cuatro victorias de Roma, cinco la Juventus y un empate en los últimos diez partidos. La Juventus no gana dos partidos seguidos en el Olímpico de Roma desde 2011. Le ganó el de la temporada pasada y si gana este, bueno, conseguiría algo que no hace desde 2011. Y el lunes, atención que la jornada se cierra el día lunes, lunes 28, Boloña-Parma, ya para cerrar. Cinco de los últimos seis encuentros entre ellos terminaron en empate. ¿Qué les parece? De los últimos seis partidos, cinco terminaron en empate. Ya ustedes ven cómo va la cosa por ahí. Perdió el Boloña uno de los últimos catorce partidos contra el Parma. Es decir, que en el Renato Dallara, su estadio en Boloña, pues contra el Parma, al Parma le cuesta mucho esa visita. Por lo menos no gana allí. Pero ya les decía que son muchos los empates que registran entre ellos. Así se cierra la segunda fecha. Por supuesto, toda esta información, como siempre, llega a ustedes por cortesía de Latin Bet. Es nuestra recomendación de siempre que visiten la página. Ustedes ya la conocen, latinbet.bet. Allí saben todas las opciones que tienen. La verdad que son las mejores opciones para ganar hasta 20 disciplinas. No solo fútbol. Pueden buscar opciones en hasta 20 disciplinas. Tienen la posibilidad del live betting, de apostar en vivo, de seguir las transmisiones en streaming de los partidos. Bueno, todo eso se lo puede ofrecer solamente Latin Bet. Pégate la emoción de ganar con Latin Bet. Pégate la emoción de ganar con 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 ganar.